Gustavo, ¿llegan las tasers a San Juan? Así es, justamente estamos trabajando en hacer una comparativa de precios. No es un elemento que se fabrique en el país, así que a través de la parte técnica de la dirección de operaciones, juntamente con el CISEM, nos está dando las más adecuadas. Además, en principio estaría prevista una compra de 20 de este tipo de pistolas. Creo que serían la marca Taser, hay otras también alternativas. Ah, yo pensé que se llamaban Taser, es una marca. Es una marca, sí, 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 una marca norteamericana. ¿Y cómo sería el nombre genérico, digamos? Pistola con choque eléctrico, porque produce, es un golpe eléctrico, son dos cables que, digamos, van hacia el cuerpo humano y afecta la musculatura, por eso la persona cae, pierde el control sobre el cuerpo. Eso se dispara a una distancia corta relativamente, ¿no? Sí, 7, 8 metros. Es lo ideal. Tiene un alcance hasta 11, 12 metros, pero es más efectiva a una corta distancia, porque hay que pensar cuál es el sentido de esa arma. Claro, porque eso nos preguntábamos también, ¿cuál es el protocolo, para dónde, para qué momento? Claro, del policía, primero, tener la pistola no significa que la vamos a usar. Primero, capacitémonos. Porque se trata contra personas que son incontrolables, o un atacante con un arma, o una persona con un cuchillo, y que lo sepa utilizar, un hombre fuerte, en una distancia de 7 metros, puede llegar a herirlo, sin darle tiempo al policía para que saque su arma reglamentaria. Por eso es que la tracer tiene un alcance de a partir de los 7 metros, hasta esa distancia es muy útil. Si ustedes habrán visto videos por allí, que es muy acorta distancia. Sí, sí, sí. Claro, tiene unos cablecitos. Eso en el caso que el atacante tenga un cuchillo, pero también puede ser una persona físicamente fuerte, furiosa, descontrolada, ya sea porque esté bajo los efectos de algún estupefaciente, alcohol, etc. En ese caso también se puede utilizar. Siempre es evitar el daño al policía, no exponerlo más. Nosotros tenemos muchos policías heridos en procedimientos, permanentemente, les arrojan piedras, los golpean, nos rompen los patrulleros y demás. Creo que este elemento utilizado racionalmente nos va a ayudar en los procedimientos que llevamos adelante. Hay que tener en cuenta que no solamente es el arma, sino también el proyectil que tiene. Tiene un costo. Cuesta alrededor de 50 dólares cada disparo. Así que no es barato. Tenemos que cuidar. Y este, justamente, el gobierno del doctor Orrego es un gobierno austero y tratamos de ordenarnos y cuidar todo lo que tenemos. Así que eso también debe ser un motivo a consideración. ¿Va a haber un cuerpo especial que porte este tipo de armas o no está definido ese criterio todavía? Sí, ya está definido. Lo primero que se ha hecho. La idea es entregar a las comisarías, como son 20, tenemos 37 comisarías, tenemos además subcomisarías, unidades operativas, cuerpos. Vamos a empezar por las comisarías más cercanas a donde hay mayor densidad poblacional, donde mayor problemas pueden haber. Comenzaremos con 20. Uno por comisaría. Claro. Una o dos. Las comisarías que más trabajo tienen son la segunda, la cuarta, la tercera, la quinta. Claro. Entonces, tal vez allí podemos dotarla de una o dos. La sexta también. Sí. La 17. La 17, claro, la 26, Chipolete. Sí. Entonces, podríamos cubrir allí. Y vamos viendo el efecto que tiene. No es tampoco va a ser la solución de la seguridad. Yo creo que la mejor solución está en el personal nuestro. Nosotros valoramos muchísimo nuestro personal. Y ahí vemos una respuesta de nuestra sociedad. Yo realmente estoy muy satisfecho con el desempeño de nuestros efectivos. Hay errores que se cometen, a veces hay mala tensión. Para eso hay un lugar donde se puede denunciar. Pero nos hemos sentido muy satisfechos últimamente con el respaldo que nos ha dado el gobernador. Lo vimos con esta adquisición de chalecos, pistolas, estas armas móviles y demás. Realmente es un respaldo a la seguridad tan importante que uno no tiene nada más que agradecer y decir, cuidemos todo lo que nos están dando.